Ecuador ya tiene tres medallas en los Juegos Olímpicos París 2024. Con la clasificación de «La Tigra» Lucía Yepes a la final de la lucha libre femenina, categoría 53 kilogramos, Ecuador aseguró por lo menos la medalla de plata y con grandes posibilidades de que sea medalla de oro. Lucía Yepes volvió a la acción a las 12.15, hora Ecuador, en la Arena Champ de Mars, para disputar la semifinal contra la representante de Alemania, Anike Wendley. A priori, «La Tigra» Yepes era la favorita para avanzar a la final por su posición en el ranking y lo dominante que fue en sus anteriores peleas, y así fue, ya que la ecuatoriana dominó de inicio a fin a su rival. Lucía obtuvo sus primeros dos puntos rápidamente gracias a un derribo, y poco tiempo después volvió a realizar otro derribo que le aseguraron un 4-0 parcial. Tras la pausa de la primera mitad, «La Tigra» sumó dos puntos más por sacar a su rival de la circunferencia. Pese a la ventaja, Yepes dejó lo mejor para la final, ya que derrotó a su rival por superioridad técnica al colocarla de espalda, para finalizar con 10-0. Ecuador ganó la medalla de oro con Daniel Pintado en 20 kilómetros marcha, medalla de plata en 40 kilómetros relevos mixto en marcha y una medalla de oro o plata con Lucía Yepes en lucha libre femenina categoría 53 kilogramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!